Quiero chimentos, quiero rumores, versiones, todo, todo. No sé si soy la persona para chimentos, rumores, versiones. Quiero todo, cómo estaba vestida la gente. Te puedo dar honestidad. Puterío, todo. Y te puedo dar, digamos, una mirada sin prejuicio. Quiero una mirada con prejuicios. Quiero internas. Quilombo, queremos sangre. Quiero todas cosas de rating, que generen rating. No, no me hagas eso, no me condiciones. Por ejemplo, a ver, Lucas. Bronca con los brones. Lo de Yushito. Sí, estaba sentada a dos personas mías. ¿Estaba al lado tuyo? Sí, estaba muy linda, está delgada. Mirá, estaba muy adelante, ¿no? ¿Hay algo? En primera fila. Sí o no. Y lo que todos se preguntaban, ella estuvo todo el tiempo muy seria siguiendo el acto. Y creo que después fue a saludarlo. Fue al camarín. Contó. Pero que la escuché recién con ustedes. Una jarra con leche. Queremos saber si... Ven escuchando. Y por supuesto se llevaba las miradas. ¿Qué chequear acá? ¿Qué hace Yushito acá, no? Pero más que eso... Al lado de Petobelo, aparte, raro, ¿no? Más que eso no puedo saber. Hay un rumor de que me da primera dama. No, ¿en serio? Está circulando. Está instalado eso. Ah, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Realmente no lo sé. No lo sé. Sí pienso que Yushito es otro de los íconos del menemismo. Se lo dije. Y creo que Milei tiene como un fetiche en el menemismo, ¿viste? No, tremendo. Para mí Milei quiere ser menos. Tiene ahí un registro. Yo me sumo a Ángel, me parece. Ah, pensé que te sumabas. No, 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 no quiso, no quiso, no es una... A ver. ¿No es para molestar a Fátima? Capaz que hubo un... No, no, no. Si Milei la adora a Fátima. No, sabés que no. No, pero no es un mensaje, un mensaje. ¿Pero por qué? No, porque... Si Milei quiso cortar con Fátima. No, no veo, no, yo no veo eso. Pero pará. Hoy Yushito confirmó acá al aire que le parece un tipo atractivo. Pintón creo que dijo. Inteligente, que la seduce todo el tema de los cambios que está haciendo. Si Milei quisiera ir para adelante. O si ya fue para adelante y no lo sabemos. Claro, aunque sea un tachangó. Para mí tenés información. Sí, ella sabe, ella sabe. No, 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 para mí te estás guardando algo. Mirá, yo no me... Te juro... Te estoy interpelando con la mirada. Te juro, soy... Si miento o no. Soy tan aburrida en estas cosas que... ¿Qué vas a hacer aburrida? No, 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 no me meto, te juro que no me meto. Soy muy respetuosa de lo personal. Sí me escuché todo lo que habló Milei para tratar de sacar otro hilo conductor. ¿La parte económica? Después hablábamos de la parte económica. Sí, sí, aburrido. A ver, creo que todo el mundo se preguntaba qué hacía Jiu Jitsu ahí y que estaba en primera fila, con lo cual eso es señal de algo. No sabemos si es simplemente una provocación más de Milei o hay algo más. Es un golpe de efecto este muchacho. Porque Milei es experto en poner cosas en el escenario para que los demás las vean y hablen de él. A mí me dijeron que Karina fue la que organizó todo. Puede ser. Como dicen, tiene que haber, esta tiene que haber acá, este va allá. Como que sabe las cosas que impactan, Karina. A mí me... Pues es que Karina y... Karina y Javier son como dos partes de un mismo mecanismo. Ah, mira. Porque él es la pasión, el desborde, la puesta en escena. Ella es la guillotina. Y ella es cerebral, ordenada, metódica, con un tiempo muy observadora, de pocas palabras. Entonces son como las dos caras de un mismo mecanismo. A ver si puedo leerles esto. La nota de Time de hoy. La leí. ¿La leíste? Sí. Dura, ¿eh? Para reunirse con Milei tiene pedazos duros. Esto es lo que escribió la chica que hizo la tapa de la revista Time, la periodista. Hay que pasar por la persona que él llama el jefe, su hermana. El día de nuestra entrevista, cuenta la periodista Karina Milei, luciendo sandalias plateadas con lentes juelas, custodiaba la puerta de la oficina del presidente... Perdón, me atragando la preocupación. Antes de permitirme entrar. Karina, de 52 años, es una ex-lectora de tarot que hasta hace unos años vendía pasteles en Instagram. Fuertes. Ahora controla con qué periodistas habla su hermano, qué fotos de él se publican y, según se informa, qué ministros del gabinete son controlados y despedidos. Contratados, perdón. Ella declinó ser entrevistada para este artículo, cuenta la periodista. Ella no quiere hablar. Una de los primeros actos de Milei como presidente fue cambiar un decreto que prohibía a los familiares ocupar cargos en el gobierno. O sea, para la periodista la ponen un rol... Todo lo que dice ahí es verdad. Bueno, vos podés decir... Te levanta, te baja. El otro día vino a saludar. Escucha, escucha. Hagamos un ejercicio. Donald Trump le fundió la empresa Al Padre y condujo un reality show. Ahora es el presidente de la primera potencia del mundo. So what? So what? Es el expresidente. Hola, ¿qué tal? Bueno, te lo digo... Lo fue, lo fue, lo fue. Bueno, la etapa norteamericana de Time, ¿sabés cuál es? Mirei. Si él gana, Trump. Ah, sí. Porque esta es la etapa internacional. Pero yo te digo, estas son tácticas para escribir. Ahora, de la misma manera que es verdad que probablemente Karina vendía tortas para el momento de la crisis, decime que Argentino no tuvo un rebusque en la crisis. No, no, pero yo no... Después hablamos. Pero no me pones el mono. Igual para... No creo que lo diga despectivamente. Incluso habla muy bien de Karina. Si vendía tortas, yo manejo un país. Es espectacular. Mirá quién es tan tenes. Mirá si vos lo ves así. Che, la Libertad Avanza ya tiene partido en... Ya se inscribió en la capital y está buscando su... Está avanzando en terreno nacional. ¿Y qué no está haciendo Karina? Pero olvidate. Ok. Volvemos a lo mismo. Habla bien de ella. ¿Me entendés? O sea... Otra pregunta. ¿Puedo hacer otra pregunta? Pero digo esto porque también me parece que hay un prejuicio en eso. ¿Entendés? Claro, bueno, bueno. Y gente que plantea este prejuicio de las tortas... Lo que pasa... No tiene prejuicio con que Cristina se afanaba el país. Pero nos pasó lo mismo con... Con Santiago Caputo, ¿no? No, sí, sí, con Santiago Caputo. No, Santiago Caputo no. No, pero Santiago Caputo tiene mucho antecedente. Con el canciller. Tengo una laguna. Con... ¿Mondino? No, el canciller anterior. Que era un librero cafiero. Sí, bueno. La verdad que... No vas a tomar. No, bueno, pero todos dijimos, ¿Cómo puede ser que un librero sea jefe de gabinete? La verdad que estresó todo. Son los galácticos en este gabinete al lado de... Ah, bueno. Por eso. Que dirigían muy bien. Pero para mi problema con Cafiero, en todo caso, es que me parece que no le daba el piné para ser canciller. No sabía ni hablar inglés. Obvio. Pero volvía al principio cuando era jefe de gabinete. Diana Mondino, podremos discutir si su perfil, que es el de una mujer buena para la trinchera, es el ideal para la cancillería. Ya ha tenido varios chisporroteos, pero de ahí como representante entiende lo económico, habla perfecto inglés. Sin duda, sin duda. Viste, podrás decir, bueno, che, a ver, esto sirve el perfil de Diana, que es como más alto voltaje, y por ahí la tenés en otro cargo y te pelea a todas. Obvio. Es ideal para diplomacia, pero por ahí Milley la pensó en función de vender. Es muy probable. Otra pregunta de Chimento. Sí. Así. Los padres de Milley. Sí. Dato. Llamativo. Estaban ahí. En primera fila. Milley los nombró. Buscate el audio de los padres de Milley. Creo que Milley dice, está hablando de Adam Smith, no sé qué, dice, el padre y la criatura está ahí. ¿Por qué los puso ahí en primera fila? Mirá, escuchá, escuchá. Entonces, ahora hay que encontrar por qué los economistas hacen eso. Entonces, para poder encontrar dónde está el origen de todo eso, ¿qué me hice? Me fui a papá. No, a vos, a Adam Smith. O vos no. Vos y tu negocio, ¿qué haces? ¿Qué haces? El padre y la criatura está ahí. La mamá también. ¿Qué momento? Yo te voy a decir lo que... No sé bien cómo describirlo. Yo te voy a decir lo que yo sentí con eso. A ver. A mí, como a todos los argentinos que escuchamos en algún momento a Milley contar lo que sufrió en la relación con su papá y que sufrió, no sé si abuso físico, violencia o lo que sea. No, contó que le pegaba. Me da un poco de angustia, me da pena incluso, porque no es fácil volver de una relación difícil con un padre. ¿Viste la voz? ¿Detectaste lo mismo que yo? Una voz temblorosa. Una voz temblorosa, casi miedosa. El miedo al padre, tremendo. Pero también, después de haber dicho lo que dijo, poner en el mismo centro de la escena la reconciliación. No, no, habla muy bien, habla muy bien. O sea, yo no sé si... y debe ser jodido. A ver, chicos, ¿quién no ha tenido problemas con su padre? Es durísimo. Esto es otro nivel de problemas. Yo misma en mi vida... Uno tuvo mil discusiones, yo recuerdo. Bueno, en mi vida tuve que desandar una situación de tensión fuerte que tuve con mi padre durante la época del divorcio con mi mamá. Y me costó un montón. Y tuvimos que... probablemente nos costó años de la vida y es durísimo. Sí. Ahora, es fuerte... Pero también había como una necesidad de milagre de decirle, mirá papá. Mirá lo que logré, claro. Mirá dónde estoy. Claro. Como Mauricio lo tenía con Franco. Sí, obvio. Mirá dónde estoy, papá. Mirá este Lunapark, lo llené yo. Soy presidente. Esto lo hemos contado, pero muchos que conocen a Mauricio en la intimidad creen que todo lo que hizo lo hizo solamente para mostrar al padre que él era mejor que el padre. Bueno, algunos psicólogos creen eso. Y de hecho también a un punto lo logró porque el apellido Macri está más vinculado a Mauricio que a Franco. Y Franco vino una generación antes y fundó este país. Y yo ahí tengo otra teoría. ¿De Mauricio con Franco? Sí. ¿Cuál es? Que lo diga. No, 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 no. Que a Franco le... A ver, Mauricio eligió ser el mismo y no el heredero de su padre. Sin duda. No quiso. Eso es una elección de vida en una familia italiana con poder donde la sucesión, como en la saga del padrino, como en la saga del padrino, a veces no se perdona que un hijo no haga lo que el padre quiere. Claro, que eran quedarse con los negocios del padre. Mauricio no quiso. No, entonces en el padrino pasa al revés. El padrino quiere que su hijo Michael lo redima haciendo una carrera que no tenga nada que ver con lo que él hace. Y Michael dice, no, ¿sabes qué? Mauricio desafía al padre. Entonces, Mauricio desafía al padre para ser quien él quiere ser. Primero convoca y el padre le dice, te va a ir mal. Después con la política, el padre le dice, es más... El padre dice, tiene que ganar la cámpora. Voten por la cámpora. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Mauricio ya era presidente. Mal padre. Pero alguien a mí me dijo una vez, lo peor que le podía pasar a Franco, que hacía negocios con el Estado, era tener al hijo ahí. Porque nunca más le iba a contratar nada. Se le terminaban los negocios. La patria contratista. Entonces, no solamente fue que Macri no le obedece al padre, sino que lo vence. Sí, bueno. Le gana, le gana. Metafóricamente le gana. A ver, ahora, se querían muchísimo. Una vez, Jorge Macri, yo le pregunto sobre lo que era la tensión. No consigo la competencia. Bueno, pero es una familia italiana, es otra cosa, ¿no? Ya sé. A mí no me crearon así. Pero hay de todo, Johnny. No, bueno. Hay de todo. Dejame pensar lo distinto. Hay de todo. A mí, papá, se dejaba ganar los debates en tele para que yo me luzca. O sea, qué grande más. Y era así. Y bueno. Y tal vez. No hay franco, no. Hay padres que compiten con los hijos, Johnny. Bueno, no sé. El mío no compite. Los hay. El mío no compite. Es más, me acuerdo, una vez lo entrevisto a Jorge Macri, le pregunto por esto, y me dice, en las familias italianas es normal que haya una especie de pelea entre el padre y su sucesor porque se tiene que ganar la jefatura de la familia. Claro, está bien, claro. Qué sé yo. Yo lo veo a mis hijos y no se me ocurriría competir con ellos. Yo lo único que quiero es que sean felices. Pero quizá que vienen de otro momento. Con la visión que dice Cristina es una visión de clan. Es una visión de familias con un patriarca, con un jefe. Piensen que Franco vino acá siendo casi albañil y montó un imperio y él sintió que nadie lo continuó, que quedó a la deriva. Entonces también le debe doler. Después para maltratar a Macri hizo otra cosa. Pero yendo a Miley, se replica ese modelo, ¿viste? No es competencia o es peor esto. Lo fajaba. Y el tipo, como decís vos, se lo saca a esa mochila, no sé cómo hace, y le dice, mirá, hola, papá. Y de alguna manera expone su drama. Porque el que ayer vio esa escena, se acordó, che, pero Miley había contado que le pasó esto con su viejo. A mí me generó un poco de angustia, de pena, porque la verdad que... No, no, pero fue re fuerte ese momento. Y otra cosa es que es un padre que hoy es una persona obviamente más grande, más frágil, ¿no? Entonces, ahí es donde, fíjate que Miley tiene espacios de reconciliación en una personalidad aparentemente intransigente. Esa es un adulto, ¿no? Mirá, es verdad, tenés razón. Estaba adelante, ahí está... ¿Adelante de todo? Ahí estabas vos. Sí, estaba al lado de Sandra y luego... Se sostiene, ¿no? Muy linda, muy linda. Se viene, ¿eh? ¿Cuántos años tiene Yuyitito? 65. 65. Yuyitito se sostiene. Muy bien, ¿eh? Ah, pero no parece 65. ¿Cuánto tiene? 65. Ah, parece de... Parece de... 50 y pico, menos. 58, 57, 58. Muy bonito. Pero porque sabemos... Me dicen que tiene una hija modelo también. Brenda Díaloy, es conductora, modelo conductora. Ah, mirá vos. A ver, mi sensación es que si hubiera ya algo así no estaría saliendo a hablar así. Está recontra. ¿Re? Sí. Para mí vos te estás haciendo la dolo. Sí, sí, o no, Lucas. No. Vos decís que... Está guardando información. Que hubo un match point ahí. No tiene que guardar información. No, no. Escucha en su programa en un ratito. No, no. Tirá la bomba. Que va a tirar... No me meto en esto. ¿Tipo 3 tirás la bomba? No, no me meto en esto. No, pero sí hago un análisis político y económico. Pero vos pensás que la gente... Yo no quiero meterme en tu criterio editorial, ¿no? Pero por favor sos una periodista consagrada. La gente que está escuchando quiere que vos cuentes la intimidad del poder o que hagas un análisis del discurso. No, eso lo hace Fioriti, la intimidad del poder. Vamos, Fior, un beso a Santi Fioriti. Contanos la posta, Cris.